Y llegó el momento, ¿tenemos ya la cabina simple? Sí, la verdad es que para nosotros es un día muy especial, porque tenemos la cabina simple que no es solamente una versión, para nosotros es completar una gama que hace rato nos propusimos tener en la Argentina y representa eso, la versión que faltaba, la número 13 y con una orientación 100% para el trabajo, en un día muy especial dentro de nuestra planta, recibiendo a todos ustedes en nuestra casa. ¿Cuántas versiones va a tener esta nueva PICAT? Va a ofrecerse en equipamiento Starline con motores de 140 caballos y en versiones de 4x2 y en versiones de 4x4 conectables. ¿Cuáles son las expectativas reales del producto? Bueno, tenemos mucha expectativa con este producto, básicamente Amaro que está siendo un referente en el mercado, estamos alcanzando un 25% de participación en el segmento de PICAT medianas y este producto, como decía Leonardo Vecch, complementa la gama y en este sentido nos da más posibilidades para ingresar y satisfacer clientes a los cuales no tenían posibilidad de comprar nuestro producto, porque por necesidades propias del trabajo estaban esperando una cabina simple. Hoy en día sí, tenemos la gama completa y si bien sabemos que la cabina simple no es un alto porcentaje de los compradores de PICAT, nos va a aportar un volumen adicional interesante. Y ustedes saben que siempre hay gente que pregunta algo más, y yo soy uno de ellos. Presentaron en forma de concepto una Amaro Maxi, que era la cabina doble con la caja de esta PICAT, ¿qué hay de eso? Hay de lo que vieron, es un proyecto que para nosotros es sumamente interesante, se están haciendo algunas pruebas, tanto en nuestra casa matriz como aquí en la Argentina, para evaluar la capacidad de producción, qué posibilidades tenemos con nuestra línea actual de producir ese vehículo y por supuesto, qué impacto de volumen tiene a nivel mundial para ver si justifica o no producirlo. Para nosotros es un concepto más que interesante porque otorga un vehículo con una gran capacidad de carga como es una caja de cabina simple, pero combinando este uso dual de transporte familiar, personal y de trabajo a su vez, así que un proyecto que sigue vivo y que a nosotros nos interesa seguir evaluando. ¿Prometen ponerle sensor de estacionamiento? Lo estamos evaluando también, es un tema que está siempre en etapa de evaluación, evaluamos todas las opciones de tecnología que están disponibles para estos vehículos, es más, nosotros ponemos la máxima tecnología que podemos, a veces por razones de mercado no podemos llegar a algunos ítems a un precio razonable y por eso nuestra gama tiene algunos productos que lo tienen y algunos que no lo tienen, pero es una evaluación que hacemos constante y en algún momento llegará o tendremos la opción de ponerlo para aquellos clientes que realmente lo necesiten. En nombre del medio, muy buena idea. Sí, la verdad es que queríamos hacer algo innovador, queríamos hacer algo distinto, un vehículo 100% de trabajo como les decía recién y nos parecía una muy buena oportunidad presentarlo en el lugar donde se trabaja para hacerlo y bueno, la verdad es que es un orgullo a su vez para poder presentarlo ante todos ustedes y nos alegra mucho que lo hayan disfrutado como lo planeamos. Estimo en un 93% de descuento la que yo le puse el nombre a Amarok. Por la longitud. Les agradezco a ustedes haberme permitido participar en este evento. Al contrario y nuevamente muchas gracias por atender a nuestra convocatoria. Muchas gracias. 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 Gracias.